Hola, nosotros somos MotorFunk y bueno, para nosotros estar en el estudio es una experiencia Con muchos sabores, muchos colores, pues digamos, porque es sumamente emocionante Pero al mismo tiempo también surgen inconvenientes, surgen problemas y surgen también soluciones Y eso es lo bonito del proceso creativo y eso es lo que nosotros hacemos O sea, crear incluso con lo que ya traemos al estudio y siempre, siempre salen ideas nuevas en el estudio Y bueno, es una gran experiencia para nosotros, este es nuestro primer álbum Hola, ¿qué tal? Nosotros somos MotorFunk, escuchen nuestro primer álbum llamado Ignición a través de nuestras redes sociales Rock